Si quieres vernos en YouTube, grítalo, a mí nadie me va a robar la comunión. Búscanos como Eddie Rivera Candelita TV. Bendiciones, Dios me los bendiga a todos los que siguen aquí mi canal de YouTube, Eddie Rivera Candelita TV. Lo prometido es deuda, mucho contenido bueno, mucha data, mucha información, y me placer en poder presentar en este visual, en este video, lo que es el video reacción de mi reciente video musical, Yo Pongo a Mi Familia en las Manos de Dios. Un video que en algunos días ya tiene miles y miles y miles de reproducciones, y mucha gente realmente está siendo edificada con el contenido, con la letra, con la alabanza, pero permítame, ¿verdad?, como productor, como escritor, ¿verdad?, cantautor de esta letra, y dicho de paso, es un álbum completo, todavía hay mucha gente, ¿verdad?, que no sabe que mi álbum está disponible aquí en mi canal de YouTube. Es por eso que te invito a que tú puedas, aquí en mi canal de YouTube, aquí en mi canal de YouTube, tú puedas buscar el área de playlist o lista, y ahí está todo mi disco, donde está el tema de mi esposa, yo voy a pelear, ahí está el tema de mi hija, Glorielis, Habito en tu Presencia, el tema mío, Jesús de Nazaret, Llegó, Cabot, Hay Libertad, entre otros. Pero el primer video que quisimos lanzar, obviamente, es el tema del disco, el tema de este álbum digital, que ya salió de forma digital, ¿verdad?, en lo que así compete, Yo Pongo a Mi Familia en las Manos de Dios. Pero quiero presentar este video y este video reacción, porque tengo que reaccionar, y usted también puede reaccionar aquí en los comentarios debajo de este video, porque quizá usted se gozó, usted recibió bendición de Dios y lo tiene quemado, lo tiene en repeat, pero hay un contenido trasfondo o profundo detrás de esta letra y detrás de lo que son las imágenes. Es por eso que te voy a ir paso a paso de las partes más importantes de que yo entiendo, ¿verdad?, que van a ser de edificación a tu vida. Antes de comenzar, este video, el Espíritu Santo ministró mi corazón. Recuerdo que estaba todo listo, todo preparado, y Dios me dijo, quiero que hagas estas escenas, quiero que hagas esto, quiero que hagas esto otro, donde la gente que pueda ver, pueda recibir y entender que no pueden sacarme a mí de su familia, que no pueden sacar a Cristo, que no pueden sacar la palabra, que no pueden sacar el altar familiar de sus corazones y del hogar, porque realmente si sacamos a Jesús de nuestros hogares, pues entonces la cosa se nos complica. Pero sin más preámbulos, vamos a comenzar. Señor director, vamos a comenzar con el intro del video, vamos a darle play por aquí. Amén. Ahí lo tienen. Escuche esas primeras letras, escúchela. Me cansé de llorar, me cansé de sufrir. Escucha eso. Mira donde vuelvo. Vengo al altar humillado ante ti. Déterlo ahí. Escuche bien ese comienzo. Un comienzo profundo para comenzar esta letra, donde estoy diciendo en la letra, necesito volver al altar humillado ante ti. Me cansé de llorar, me cansé de sufrir. Ya ahí hay gente que debe ser ministrada porque tenemos muchas personas, montones de gente, que siguen poniendo su confianza en hombres, en religiones que no salvan, que no edifican, y corren aquí y allá buscando consejos, tocando puertas y buscando la ayuda en muchos lugares, que realmente no edifican para nada el matrimonio, tu relación con tu hija, tu relación con tu hijo. Es por eso que esta letra comienza a decir, me cansé de llorar, me cansé de sufrir. Vengo al altar humillado ante ti. Reconoce. Este video dirigido por Dios, esta letra te está diciendo, reconoce y reconoce, te dice el Señor a través de este video, que necesitas volver a humillarte delante de la presencia de Dios. Recuerde que la Biblia dice que si se humillare mi pueblo, en cual mi nombre es invocado, y se arrepintiere de sus malos caminos, yo descenderé del cielo, perdonaré sus pecados y sanaré la tierra. Así que para que Dios sane nuestra familia, para que Dios sane nuestro matrimonio, tener un matrimonio saludable, sano, una familia saludable, hay que vivir humillado delante de la presencia de Dios y correr a su presencia. Seguimos. Aprendí en la prueba a depender de ti. Aprendí en la prueba a depender de ti. Sigamos escuchando. Muy importante eso. Mis lágrimas se están produciendo. Pausa. Después de esa escena. Pausa, síguelo, síguelo. Y su gracia le estoy sintiendo. Mis lágrimas se están produciendo. La gente canta esto, la gente lo dice, y no tiene la idea de la profundidad de esta letra. Mira, mis lágrimas se están produciendo. ¿Cómo es eso, Candelita? Porque cuando uno llora, mira la secuencia, mumillo al altar, corro al altar humillado ante ti, mis lágrimas se están produciendo. Las lágrimas que producen son las que son derramadas en la presencia de Dios. Y quiero controlarme en este podcast, en este video reacción de mi nuevo video musical que está aquí en YouTube. Yo pongo mi familia en la mano de Dios porque quiero traer este contenido. Pero es que es algo poderoso. Las únicas lágrimas que pueden producir victoria sobre tu familia, sobre tu vida, son las lágrimas que se derraman en la presencia de Dios. No hay break. Si derraman lágrimas en los hombres, eso es lo que vas a cosechar. Si derramas lágrimas en el ocultismo, lo que vas a cosechar es maldición y vas para atrás y para atrás. Pero cuando tú derramas lágrimas en la presencia del Señor, ¿sabe lo que pasa? Lo que acabo de decir en esta letra. Su gracia la estoy sintiendo. Humillación produce lágrimas. Las lágrimas en la presencia de Dios producirán que la gracia del Eterno nos pueda cubrir y nos pueda bendecir. Seguimos. Dime Señor que yo debo hacer. Dime Señor que yo debo hacer. Dependiendo de Él siempre. Para ver mi familia permanecer en ti. Enséñame a pelear, enséñame a confiar, enséñame a luchar, enséñame a esperar, enséñame a amar, enséñame a perdonar, enséñame a perdonar, enséñame a orar. Enséñame a esperar, enséñame a esperar, enséñame a confiar, enséñame a amar, enséñame a perdonar. Yo quiero que usted me explique aquí en los comentarios. ¿Qué representa una oración de un corazón humilde y un corazón sencillo? O sea, cuando usted va a la presencia de Dios, usted no puede ir con un corazón altivo, con un corazón lleno de orgullo. Me voy a humillar y voy delante de la presencia de Dios. Mi matrimonio no está bien. Mi relación con mi hija, con mi hijo no está bien. Mi finanza no está bien. Voy a orar a ver que Dios tiene. No, no, no. Tú tienes que ir delante de la presencia de Dios reconociéndote que sin Él somos nada. Entonces, si tú no sabes orar, si tú no sabes pelear en el espíritu, si ya te cansaste de buscar alternativas para que tu familia pueda estar bien, ¿verdad? Y que puedas disfrutar de un bienestar saludable en tu hogar, pues tú tienes que decirle a Dios en tu oración, enséñame a orar, enséñame a pelear. Porque, como quien dice, lo intenté con mis fuerzas y no logré nada. Lo intenté con mi capacidad y no logré conseguir nada. Lo intenté una y mil veces y nada pude conseguir. Pues mira, este video te está abriendo un poquito el conocimiento y esta letra para que tú vayas a la presencia de Dios y le digas al Eterno, enséñame a pelear, enséñame a confiar en ti, enséñame a amar y enséñame a perdonar. Mire esto, no dije, no dije, enséñame a perdonar y enséñame a amar. Mire esto, esto es revelación en la letra. O sea, yo no dije, enséñame a perdonar y enséñame a amar. No, yo dije, enséñame a amar y enséñame a perdonar. ¿Por qué? Porque es imposible que tú puedas perdonar si no amas. Lo primero que tenemos que llenarnos es del amor de nuestro Dios, porque si nos llenamos del amor del Padre, entonces vamos a poder aprender a perdonar. Porque Dios es un Dios de oportunidades. Continuamos. Esperar, enséñame a confiar, enséñame a orar, enséñame a luchar. Enséñame a triunfar, enséñame a esperar. Yo dependo de ti. Yo dependo de ti, tremendo. Yo pongo mi familia. Ese es el coro de la alabanza. En las manos de Dios, yo pongo mi hogar. En las manos de Dios, yo pongo mi familia. Pausa. Yo pongo mi familia. Tu familia en las manos de Dios. Ya no vas a poner tu familia en el santero, en el brujo, en otra cosa, ni en los hombres. Tu familia tiene que estar en las manos de Dios. Pero miren esto. Yo pongo mi familia en las manos de Dios. Yo pongo mi familia en las manos de Él. Para cuando venga la prueba, mi casa no caerá. Pero en la escena que usted está viendo. Usted está viendo a mi familia. Usted está viendo a mi hijo. Usted está viendo a mi esposa. Y usted está viendo la palabra. La Biblia. Sale varias veces en la escena de este video. ¿Por qué? Porque te estoy dando un ejemplo en el video. Aparte de la letra, en este visual. Que tu familia, tus hijos, no pueden crecer sin conocimiento y sin el temor a Dios. La Biblia dice, instruye al niño en su camino. Y aun cuando fuese viejo, no se apartará de él. Es por eso que necesitamos volver a sacar tiempo con nuestros hijos. Con tu matrimonio. A estudiar la palabra. Y que ese altar familiar, nunca lo dejes descuidado. Eso es aparte de tu ir a la iglesia. Esto estoy hablando de en tu casa, en tu hogar. Donde se libran tantas batallas. Donde se libran tantas luchas. Continuamos. En las manos de Cristo Cuando venga la prueba Mi casa no caerá Yo pongo mi familia En las manos de Dios Yo pongo mi hogar En las manos de Cristo Cuando venga la que me hiciste Ahí está el altar familiar, mírelo. Mírelo ahí. Un ejemplo Las nenas también salen ahí leyendo la Biblia Yo pongo mi familia En las manos de Dios Yo pongo mi hogar Lo voy a dejar corrido Yo pongo mi familia Sí, sí, sí ¿Qué estás viendo aquí? ¿Qué estamos viendo aquí? ¿Qué estamos viendo aquí? Ahora mismo Estamos viendo ahora mismo Una foto Una foto De mi esposa De mi hijo De mis hijas Amén Que por el efecto obviamente se ve un poquito así Pero mire la foto familiar Una foto familiar Quise tomar una foto familiar Pero en esa foto Mire el video Esa foto La estoy sujetando En el altar En un altar En el altar de la iglesia Diciéndote Que usted puede usar la fe A tal nivel Que si usted tiene la fe En el Señor Usted puede tomar un retrato de su familia Lléveselo para el altar Y póngalo en el altar Y póngale las manos A la foto familiar Y dígale al enemigo ¿Sabes qué diablo mentiroso? Mi familia Está en las manos de Dios Mi familia Yo la pongo en las manos de Cristo Esto que estoy atravesando en mi casa En mi hogar No nos va a matar Y nos va a detener Porque mi familia Está en las manos de Cristo Proseguimos En las manos de Cristo Cuando venga la prueba Y ya no caerá Ahí me estoy levantando En las manos de Dios Confiando de que todo va a estar bien Yo pongo mi hogar En las manos de Dios Ahí estamos orando Y ahora ya no están con la vila Ahora están orando Yo pongo mi familia En las manos de Cristo Cuando venga la crisis Ahí hay un padre luchador O una madre que ora En la crisis Dios lo bendice Pausa Ok Vieron la escena Que estaba Un poco antes Ya el video ocurrió Vieron Ahora viene una escena Yo, mi esposa Y mis hijos Ya no está como con la Biblia Ahora estamos de rodillas Ahora estamos de rodillas Enseñándole A mi familia Que dependemos de Dios Que tenemos que orar Entonces no podemos sacar La oración del hogar Y esto es un video poderoso Porque hay familias Que están en una batalla terrible En una crisis emocional Muy fuerte Una guerra espiritual Muy Eh 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 Devastadora Pero entonces sacamos La oración de la familia Sacamos la oración De nuestro matrimonio Sacamos la oración De nuestros hijos Y nuestros hijos No pueden estar En el entretenimiento Eh Todo el tiempo Más entretenimiento Y no mucha oración Y tienes que tener Mucho cuidado Papá y mamá Por favor En este podcast En este video Que usted está viendo Yo necesito que usted entienda Que tus hijos Tienen que aprender A hablar con Dios Porque si le enseñamos A nuestros hijos A hablar con Dios Tendremos un resultado Muy efectivo En nuestras familias Proseguimos Mi familia En las manos de Dios Yo pongo mi hogar En las manos de Él Yo pongo mi familia Sobre el arroz Ahí viene el puente Uno de los puentes Ella no caerá Yo pongo mi familia Sobre la roca Yo pongo mi familia Sobre la roca Yo pongo mi familia Ya todo el mundo sabe Lo que se ha ido viral Esta parte de la estrofa Yo pongo mi familia Sobre la roca Hemos hecho Hackstash Hemos hecho Títulos Hemos hecho fotos Etcétera Pero esta escena Estamos parados En una piedra En una roca En la playa Amén En el mar Ahí había una roca Decidimos grabarla Ahí encima de la roca Pero usted conoce El por qué Sacamos este contexto O esta Este visual Y esta letra Porque Jesús dijo En Mateo 7.24 Que el que Oye estas palabras Y las hace Yo le compararé Un hombre Prudente Que edificó su casa Sobre la roca Llegó el viento Llegó la tormenta Viene el río Viene la lluvia La inundación Azota la casa Pero no se puede caer Porque fue fundada Sobre la roca Entonces Que queremos proyectar En esta escena Que si Si ponemos La oración Si volvemos a meter A introducir la oración En nuestras familias En el hogar Si volvemos a darle Oportunidad a la palabra En nuestro hogar Si volvemos a humillarnos Delante de la presencia De Dios Entonces Cuando vengan Momentos difíciles Nuestras familias No podrán caer Vamos a sobrevivir Y van a sobrevivir A cualquier adversidad A cualquier situación Porque tu como papá Como mamá Hiciste lo correcto De poner tu familia Sobre la roca Y Cristo La ha de sustentar Continuamos Sigue la Biblia ahí Oiga eso ahora Esa declaración Mía no se cae Porque está sobre la roca Eso es una escena De guerra No podíamos Con una alabanza Así Una arregla Así No podíamos estar Como empezamos Sublime Si ven ahí Si ven ahí Mi rostro Esa escena Es un rostro De guerra Un rostro De pelea espiritual Un rostro De que De un rostro Violento Un rostro Como que el reino De los cielos Sufre violencia Y solamente Los violentos Lo van a arrebatar Pues entonces Por ende Como estoy Estoy frente al altar Y estoy con mis ojos cerrados Como cara de luchador Espiritualmente hablando Diciendo No espérate No Mi familia No se va a caer Porque está sobre la roca No se va a caer Mi familia no se va a caer Mi finanza no se va a caer Tus metas no se van a caer Los proyectos que tienes En Cristo no se van a caer Pero tienes que Tienes que decidirte A hacer algo Tienes que luchar O sea tienes que tener Un rostro Una actitud de guerra Una actitud de fe Una actitud de confianza Y cuando venga el enemigo Y los que están por ahí A tratar de decirte Algo contrario Lo que tú crees en Cristo Usted dice Negativo No me voy a caer Porque yo decidí poner Mi familia Mi salud Mi trabajo Mi empresa Todo lo que tengo Sobre la roca Y no se va a caer Seguimos Bello Mi matrimonio Mi matrimonio no se caer Porque está sobre la roca Mi familia no se caer Decláralo En tu casa Decláralo Mi hogar no se caer Es más coméntalo ahí En el debajo del video Mi finanza no se caer Mi familia no se cae Porque está sobre la roca No sé No sé No vamos a bajarle Ahí seguimos apretando Otra declaración de guerra Mírelo Wow Siento la presencia de Dios Enseñando la palabra A la familia Enseñando la palabra Tienes que enseñar la palabra A tu familia Ay se me fue ese cero Mira a ver Mira a ver Vamos a ver si Esto es aquí Esto es aquí Esto sabe como es esto Esto es estilo podcast Déjame ver si podemos darle Un poquito Ahí 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 Tremendo Tenemos el mejor equipo de trabajo Ahorita le vamos a dar la pauta Porque si se la merece Claro que si Mire eso quedó de foto Oye Eso quedó Ya yo veo a la gente En el podcast Tirándole una foto Amén Amén Mire eso Mire eso Mire eso Es manga este podcast Coger el teléfono ahí Coger el teléfono Y tirame una foto ahí Señalando a mi familia Señalando a mi familia Mire, mire Esa Esa escena Esa escena Usted está viendo esa escena Mi familia Con las manos Agarrada Conmigo Pero sobre la roca No es lo mismo Tener una familia unida En la arena Que tener una familia unida Sobre la roca ¿Me entiendes? Porque la roca Va a producir unidad Si Si dice la Biblia Si Dos No pueden andar Dos juntos Si no se ponen de acuerdo Así que la familia Tiene que estar unida El diablo aborrece esto Oh mi alma Alaba la presencia de Dios El enemigo aborrece esto Por eso es tanto ataque Contra tu matrimonio Por eso es tanto ataque Contra tu familia Contra tus hijos Porque él no quiere ver Una familia unida Él sabe que si una familia Sigue unida Y sobre la roca Es una amenaza Para el infierno Continuamos Esa toma me encantó En las manos de él Yo pongo mi familia En las manos de Cristo Cuando venga la prueba Mi casa no caerá Y ahí va cerrando el video Yo pongo mi familia En tus manos Señor Yo pongo mi hogar En las manos de él Yo pongo mi familia En las manos de Dios Cuando venga la crisis Mi casa no caerá No caerá Déjalo ahí Déjalo correr Acuérdate muy bien Que el Señor dijo Que fuera de sus manos Fuera de él No podemos hacer nada Sin mí Nada poder hacer Siento el poder de Dios Oiga eso Oiga eso No hay maldición Estoy señalando Como si viniera algo A atacar a mi familia Mi familia detrás de mí En la roca Y estoy señalando Tú no vas a tocar Mi esposa Tú no vas a tocar Mi hijo Tremendo video Tremenda letra Tremenda adoración Yo no sé a quienes Ustedes van a servir Pero yo y mi casa Serviremos A Jehová Amén Tremendo Tremendo Amén Y cerramos ahí Yo pongo mi familia En las manos de Dios Vaya y deriva la candelita Déjalo ahí en pausa Para que se vea Este eslogan Vamos a cerrar Este podcast Haciendo una pequeña oración Siento la presencia De Dios En este contenido Y bueno Suscríbase a mi canal Viene mucho contenido Viene el Candelita Family Podcast Viene el Candelita Family Podcast Que también Ahora vamos a preparar El podcast De mi esposa De mis hijos Que fueron parte del video La reacción Verdad De 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 ellos Al estar conmigo ahí Y ellos fueron parte También son parte De este disco De este álbum nuevo Pero Cerramos el video ¿Cómo cerramos el video? Como lo comenzamos Dependiendo del Señor Reconociendo La escena Que Josué Se tuvo que parar En el camino Cuando había ido a la tría Cuando había Un grupo Después que Dios Le dio la oportunidad De sacarlos De ese cautiverio Querían volver a adorar A idolatrar Y adorar Los dioses De sus antepasados Y Josué dijo No Me voy a parar En el camino Y les voy a decir algo Yo y mi familia Yo y mi casa Yo y mi familia Vamos a servir a Jehová Elijan ustedes A quienes van a servir Porque yo no quiero Que la mano de Dios Caiga sobre mi casa Entonces Así cerramos este video Para que todo aquel Que se memorice esta letra Para que todo aquel Que ve este video Reconozca Que tiene que declarar Vea lo que veas Pase lo que pase Yo y mi casa Serviremos a Jehová Eso es una promesa Es una declaración de fe Que nadie te la puede borrar De tu corazón Así que Permítame Orar por ti Luego de este podcast Y este contenido Voy a declarar bendición Sobre todo aquel Que ve este video Y sobre todo aquel Que quiere poner su familia En las manos de Dios Padre en el nombre de Jesús Padre oro por la vida De aquel que está viendo Este video Oro por la vida De aquel sacerdote De esa guerrera Que está luchando Con su familia Con sus hijos Bendice cada matrimonio Que me puede estar escuchando Que me puede estar viendo Bendice cada Cada familia Dios mío Que a través de este video Ellos se memoricen Esta alabanza Y cuando vengan pruebas Puedan ponerla Puedan poner este video Puedan poner esta canción Esta alabanza Y recordar Que la familia de ellos Carga promesa Que tú has hecho Un pacto eterno Sobre nuestras familias Y sobre aquellas familias Que deciden Servirte a ti Independientemente De los tiempos Que sean De los tiempos Que estemos viviendo Tú nos diste promesa Que si ponemos Tu confianza en ti Vamos a estar Seguros Cancelamos Echamos fuera Toda maldición Toda obra de maldad Que quiera detener Esa familia Que me está viendo Señor amado Que al ellos ver este video Puedan unirse como familia Que puedan perdonarse Que puedan reconciliarse Unos a otros Y puedan gozarse De la vida Y puedan disfrutar De ese tesoro valioso Que es el hogar Que es la familia En el nombre poderoso De Jesús Que haya paz En medio De cada familia Te lo pido En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Amén Agradecemos Y quiero cerrar A mi equipo de trabajo HR Fin Que fue La mano maestra En lo que es El editaje De este video Y agradecido por él Porque siempre se deja Dirigir por el Espíritu Y también nos unimos En esta bendición Porque a mi me encanta También esto de editar Y de producir Y es una persona Muy 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 Linda En las manos del Señor Este equipo de trabajo Y su ministerio Que Dios lo bendiga Donde quiera que esté Y de verdad Que estoy agradecido Gracias a todo A mi familia A todos ustedes Por el apoyo Y que sean muchas Más personas Que puedan declarar Yo pongo a mi familia En las manos de Dios Así que me voy Salgo de la cámara Y le dejo ese tema ahí Para que usted lo declare Amén